Y aquí estoy, comodísima, con nuestro Peguetit Set, representando a todos los compañeros del canal, recibiendo al señor Nelson Pelaburgo. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Bueno, muchísimas gracias, Fito, por la presentación y los gritos de Bravo, de Marito. Son los gritos más esperados de la televisión nacional, los de Marito, ¿no? Es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Fito. Estamos acá, en un lugar precioso de Punta Carretas, en el Hotel Olivia, precisamente. Saben ustedes que en próximos días de octubre, precisamente el 22 de octubre, se va a estar desarrollando en el Lautilos un evento muy especial que organiza la Asociación de Maquilladores del Uruguay, que forma parte, además, de lo que significa la muestra anual de esta institución, esta institución que fue fundada el 25 de junio del año 2013, con el afán de jerarquizar, potenciar a los profesionales que trabajan en el mundo del cine, del arte, del teatro, de la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, los maquilladores son verdaderos artífices y artistas cada vez que toman un pincel en sus manos. Y hoy estamos aquí promocionando ese evento, dándole cabida a ese evento, porque tiene, además, características muy especiales. Nos acompaña en la primera instancia este Valentina. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Que es autoridad más jerárquica de la Asociación de Maquilladores. ¿Cómo andas? Bien. Muchas gracias, gracias por haber venido. Bueno, estamos acá haciendo una producción de fotos, haciendo un body painting. La idea un poco del evento es que los socios puedan presentar sus trabajos, sí, dándole despublicidad, que es un poco de los beneficios también que tiene la asociación, donde darle para adelante al maquillador, que pueda sentirse apoyado por nosotros y unirnos todos como para ayudarnos entre nosotros, ¿no? Perfecto. Además, tengamos en cuenta, y vamos a ir dando detalles lentamente de lo que significa ese evento del 22 de octubre, que esto va a ser un evento de beneficio de Gastón. De Gastón Guerra, exactamente, un niño que tiene dos años, que tiene una enfermedad. La enfermedad se llama Hispru. El Hispru es una patología básicamente congénita que ataca a los intestinos, que provoca lo que significa un colon inadecuado, una motilidad del colon, un trozo del intestino para que tengamos todos una motilidad no muy adecuada o inexistente, que provoca, sobre todo, oclusiones intestinales. Entonces, esto es una patología que le ha llevado a Gastón bastante tiempo, que tiene dos años y medio, que ya lleva seis cirugías, además. Sí, tiene seis cirugías, y entonces cuando nos dijeron la opción esta de poder ayudar a esta familia, nos pareció bárbaro, porque más allá de la idea del evento en sí, está bueno poder ayudar. Entonces, va a haber un bono colaboración en la entrada, como para que todo aquel que quiera colaborar, ya sea con una entrada o varias veces, mejor también la idea de que hayan sorteos y todo como para que la recaudación vaya a este chiquito que lo necesita. Este chiquito que además, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la madre, con Natalia, ellos viven en Pando, además madre de cuatro hijos más, tiene cinco chicos Natalia, que simplemente busca otros caminos, ¿verdad? Otras opciones, otras soluciones que aquí le han dado, ¿verdad? Seguramente la próxima intervención va a ser en Chile, para eso se está trabajando, ya ha ido ella con su chiquito, ayer hablé con la madre, por eso estoy informándoles a ustedes de eso, de lo que significa la nueva intervención quirúrgica de Gastoncito. Gastón que hoy por hoy tiene, como todos podrán imaginarse lo que significa una colostomía, una apertura del colon al exterior, lo que mal veces se llama la gente a no contra natura. Esto es lo que está pasando Gastón, por eso se va a trabajar, y con qué profesionales además, todos unos glamorosos de novela. Pero por supuesto, aparte van a ver, son 13 más o menos los que van a presentar los trabajos, en su mayoría son body painting, también hay maquillaje social y artístico, la verdad que va a estar muy lindo, muy bueno, y los invitamos a todos a que vengan el 22 a partir de las 4 de la tarde, arranca la apertura al público. Nosotros vamos a estar desde tempranito. ¿Puedo hacerme yo un body painting un día de estos, por ejemplo? Pero cuando quieras, pero por supuesto, sí, estaría muy divertido. Sí, estaría muy divertido. A ver, venga, venga Lucía, venga por acá, fotógrafa a ella, mira, obsérvese, toda una modelo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Le gusta mucho la fotografía a usted? ¿Qué piensa? A ver, ¿qué siente? Porque vieron que el fotógrafo es un captador de imágenes y de momentos, ¿no? Sí, sí. ¿Y? A mí en realidad me encanta poder transmitir algo en las fotos. A través del lente, ¿no? Sí, obvio. Y poder captar los sentimientos de la persona y por eso estamos aquí, ¿no? Para poder apoyar al chico. Lucía y Valentina, muy bien. Bueno, vamos a presentar a la estrella. Tremenda modelo. Tremenda modelo. Lo iba a hacer yo, pero dijeron, no, mejor si no lo hago yo, si no lo hago yo, tan, 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 tan. ¿Se acuerdan, no? Mi querido. Tan, 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 tan. Una modelo. San, 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 es nuestra. San, san. ¡Oh, la, la! Esta sección debería llamarse A la cama con Mariana ¿Cómo le va, Mariana? Es como durita Es ella, es ella Hola, ¿cómo estás, pelado? Ay, no me hables así Pero, ¿cómo va a ser una cosa ella a las 5 de la tarde? Ahí, de toda descocada, muchacha Ahí, sentada en la cama Mirá que lindo se ve No, pero vine, vine para allá Disfrútela, Maxi Disfrútela lo que es Tenemos la parte de arriba Ya en proceso Que una rapidez, un talento Esta mujer, Valentina, una genia Muy rápido, realmente En una hora y poco Hizo todo esto que ven aquí Y luego queda todo el cuerpo Perfecto, pero hoy hablábamos, Mariana Hablando muy en serio Del trabajo que ellas realizan Que lleva 5 o 6 horas Ah, no, no Completamente, el cuerpo entero Lleva de 4 a 6 horas Y la propuesta, además de Valentina Tiene todo un concepto súper lindo ¿Me puedo tomar el atrevimiento de flashearme? Mostrame mientras tanto Mirá, Alba, pasame la hojita Así mostramos cómo va a quedar esto Que después van a ver las fotos El afiche bomba de este evento También obra de la fotógrafa Lucía Will A ver si lo complicamos a Maxi ahí ¿Maxi? Este es el vestido Que como verán Es una ciudad Una ciudad de colores Y un poco ella me comentaba Que es la forma en la que los maquilladores Se toman, ¿no? El maquillaje Es como la oportunidad de ponerle color A la ciudad, ¿no? Y a todo Y esta cosa de... A la vida, exactamente Ponerle color a la vida Y ahí también hay un montón de mandalas Que generan este efecto como de encaje Que tengo, como verán Y no, y la verdad Vemos, Marí Unas cintas vemos también Bueno, tocar Yo dije Unas cintas Tengo el tirón ¿Qué pasa? Se cae todo No, no, no No, en serio Son como unas cintas que generan como un marco, ¿verdad? Sí Eso es lo que define como, bueno La parte de arriba Ya a partir de después de acá Vienen los edificios de colores Y ya hacia abajo Este, bueno Viene todo lo que es este Como el velo El esfumado de colores Y color pastel Puedo decir una cosa Que realmente Esto es así De verdad Estoy muy emocionada De poder colaborar con esta causa Ya dijimos Sí Apoyar a este bebé Este niño hermoso ¿Qué? Se está riendo el cámara detrás Le están mandando una información Yo no sé qué está pasando No importa La idea se entera No nos ve nadie Bueno, no Yo tenía este sueño Tipo en fantasía De hacerme un body painting Le contaba a Lucía Williman Catalina Esto va para vos Para Fito Para todos Pero especialmente para Catalina Que fue la que me convocó Para esto tan lindo Cuando yo tenía nueve años Pelado Vi el programa de Susana Jiménez Yo creo que el body painting Se inventó cuando yo tenía nueve años Supongo No sé Se está riendo Fue la primera vez Que vi Llevó a su programa Desfilar unas chicas Con body painting Y yo quedé así Como yo quiero eso Y me imaginaba Cómo se sentiría El pincel Deslizando por el lienzo De la piel ¿No? La pregunta es Y desde ahí siempre quise Y nunca se me había dado Esto Yo me Con el marquillaje Conozco en mi cuerpo En serio Es decir Se ríe el cámara Atrás de ustedes Bueno, sí De muchas cosas seguramente Pero no Yo me imagino A veces cuando En carnaval Te maquillás A veces arde un poquito ¿Verdad? En este caso Por ejemplo Y eso es una pregunta técnica ¿Arde en el cuerpo? ¿No? No, no Un mimo Un mimo es Perfecto Bueno, disfruten de la imagen De Mariana Mientras tanto ¿Vieron lo que es? Es una maravilla No le vamos a pedir que se pare Porque todavía no está todo pronto No, no, no Tranquila Eso es un adelanto Es una frutilla Que le hemos brindado a ustedes Me voy a parar Una frutilla que le hemos dado a ustedes De una manera fantástica Bueno, así que Simplemente La convocatoria entonces Es para el 22 de octubre El 22 de octubre 22 de octubre En el Nautilus Que es la Rambla Mahatma Gandhi Y Montero A las 4 de la tarde Arranca la apertura al público Así que los esperamos a todos ahí Son todos bienvenidos Perfecto Y tengamos en cuenta Mari Que además también significa esto Que hablábamos hoy al comienzo Lo que es Dar una mano a Gastón Acá en día a día Siempre que esté a nuestro alcance Y que tengamos la posibilidad Obviamente Vamos a estar a disposición De todos los que le necesiten En este caso Este Gastón Que se armó esta movida linda Allí en el Nautilus Para Bueno, que este gurí Tenga en definitiva En el futuro próximo Una buena calidad De vida sobre todo Acá hay muy buena medicina En este país Muy buena medicina Pero también es importante A veces ¿Por qué no? Buscar otros caminos Quizás nosotros como padres Mariana También en algún momento Lo tendríamos que haber hecho O sea O lo haríamos Si fuera necesario Yo hablaba con Valentina Desde ese lugar También como madre Uno después que es madre Padre También como que se te activa Una sensibilidad Que todos lo tenemos Pero también cuando uno sabe Lo que es la pureza Que tienen los niños Y lo que se merece En una vida Por lo menos Sana Y de ahí para arriba Feliz Así que bueno En fin Gastón ligó poco Pero nosotros vamos a tratar De darle un amalo Gracias a la gente De la Asociación de Maquilladores Del Uruguay Obviamente también A la gente de Nautilus Que estamos muy agradecidos Que reciban A todos estos profesionales Con la jerarquía Que ellos nos tienen acostumbrados Fito Estás vos por ahí A ver si tenés algún comentario Para realizar Absolutamente Aquí estoy atento Y nada Darles de aquí Nuestro apoyo Ya saben que pueden contar Con nosotros Para todo No para Usar de modelo Como Mariana Porque sería una vergüenza Pero para todo lo que quieran Pueden contar con nosotros Obvio Y por qué no Y por qué no Yo qué sé No corresponde Peladito Un beso para los tres Beso grande para todos Beso grande para todos Nos vemos Nosotros seguimos acá Ay Dios Cosita divina Nosotros seguimos acá En nuestro estudio Pero nos vamos a otro rincón De nuestro estudio Que tenemos A la dervina De Catarina Ferrán Con la dervina De nuestra doctora Perróloga Gabriela Iribar Me encantó lo de Perróloga Y brevemente Yo les agradezco Obviamente que a Loliva Luxury Hotel De Marcelo Que les abrió las puertas A esta gran iniciativa A Marianita Que es una gran modelo Aparte de gran mujer Bellísima Por dentro y por fuera A Valentina También un beso enorme De la Asociación de Maquilladores Del Uruguay Y por supuesto A esta fotógrafa Que tiene 17 años Y que hace genialidades Y a la casa Del Nautilus Y Oting Club Que abre las puertas Para ayudar Que el trasfondo Es todo para Gastón Guerra Y ahora sí Paso con la perróloga Me encantó lo que dijo Fito Perróloga Me dijo ¿Qué decís vos? Que te digamos perróloga No Hoy voy a ser gatóloga Hoy sos gatóloga Es verdad Hoy el tema son Logas Hoy voy a ser gatóloga Es verdad Sí Porque en una oportunidad Hace unos programas atrás Hablé de el juego del perro Hoy voy a hablar Trajiste chiches De hecho Traje chiches Traje chiches Porque Ay mira esa foto Es una cosita divina Divina Bueno Porque quiero hablar un poco De los gatos Y de por qué es necesario Cata Que los gatos jueguen Hay mucha gente que cree Que como el gato duerme Muchas horas al día No necesita Jugar Jugar Creen que el gato Como es aparte Un animal independiente No necesita interactuar Con el ser humano Lo cual No es cierto Nada de eso El gato necesita juego Necesita recreación La gente Después viene Y te dice Ay porque mi gato Me arañó el sillón Me rompió Yo que sé Un florero Y no se dan cuenta Que toda esa energía La tienen que descargar En otro lado Tal vez Exactamente Entonces es muy importante Que juguemos Y yo traje algunos ejemplos De juguetes Y quiero explicarlos Bien Por qué Estos juguetes Son adecuados Una de las primeras cosas Que le quiero decir A nuestros televidentes Es Que es sumamente importante Desarrollarles El sentido De caza Con Z De caza Perfecto De caza El instinto Predatorio Que tiene el gato Muy desarrollado Por eso a veces Observan a los pajaritos Y uno que es bichero Te da pena El pajarito Que está ahí Como viste Comiendo ahí en otra Y aparece el gato Y sácate Son muy astutos Muy rápidos Pero es algo instintivo Se entiende Y bueno Y basta Y basta mirar En esas cosas Programas tan maravillosos Que vemos de otros países Sí Los discóberos Claro Donde ves los felinos Bueno Es natural Que el animal Cace No podemos encontrar La naturaleza Es así Obvio que a ninguno Nos gusta mucho Presenciar eso Pero es la realidad Obviamente Eso es lo que ocurre Y bueno Y esas cosas Le sacan un poco Que este tipo De chiches De juguetes A veces le sacan Esa cosa Que vayan sobre Un ser vivo Que a uno Bueno Que quizás sí Quizás pueda ocurrir Pero si no Por lo pronto Es algo Que el gato Naturalmente tiene Y muchas veces Ocurre Que de pronto Lo tenemos al gato Adentro de un apartamento No tiene posibilidades De salir al exterior Y bueno Y ese instinto Que es tan importante Lo tiene que desarrollar Perfecto No podemos ir En contra de eso Porque muchas veces El animal Después eso Le genera Cuadros De ansiedad Se entiende Estamos conectadas Absolutamente Gabriela Bueno Voy a mostrar Voy a mostrar Dale ya Por ejemplo Son tan vistosos Que me fascinan No me digas Que eso es un ratón Que va por la casa Es un ratón Que va por la casa Que tiene reditas Hay acuerda Este tiene un botoncito Que hace que vaya Por toda la casa Y le hacemos Que el gato Intente cazarlo Me encanta Y se mueve Con pilas O se mueve Si tiene una batería En donde vos Moves un botoncito Acá abajo Lo ponés Y va al ratoncito Y el gato Va persiguiéndolo Me encantó También hay Ratoncitos Ay no Eso parece un ratoncito Bebé Parece un ratoncito De verdad Es mortal A ver Que desastre Que desastre Para buscarle No Dale la vuelta Un poquito Para que se ve la cola Dale la vuelta Un poquito Ahí Ahí se le saca la mano De adelante Ahí tenemos la cola Míralo Si no parece un ratoncito Bueno Bueno Esto le gusta A ellos mucho jugar Con este tipo De ratoncitos Con este tipo De A ver Ahí Mira que vistoso Eso Ahí está ¿Viste? El color Le gusta todo esto Que tiene Cositas así ¿Los gatos ven los colores? Plumitas Ven colores básicos Igual que los perros A ver Ahí Plumitas Plumitas Todo este tipo De cosas Que bueno Podés comprar el juguete O podés fabricárselo De forma casera Igual ojo Que no le pongas algo Que le haga daño Claro Lo importante Si vas a fabricar un juguete Es que sea hecho En un material Que no sea tóxico Claro ¿Está? Y con piezas pequeñas Exactamente Que pueda El animal no pueda tragárselo Estos juguetes Son elaborados Especialmente Para gatos ¿Con las raciones No se tiene que tener miedo De que las bolitas A veces le obstruyan algo? Bueno Hay raciones como Royal Canin Obvio Que están realmente estudiadas Si vos vieras Cata Las pruebas que hacen En Royal Canin La casa matriz Que es en Francia Para llegar A eso que estamos viendo En pantalla Que ya es El producto terminado Ahí por ejemplo Tenemos uno para gatos sensibles Mega premium Sí Pero es brutal Porque ellos Estudian No solamente Los componentes Que tiene que tener La ración Si no las formas Si no las formas Exactamente Ahora desarrollaron una Para bulldog francés Que es un animal Los ñatones Exacto De hocico chato Esa que estamos Por ejemplo Esta que estamos viendo Es para perros Pequeños De razas pequeñas Claro Cachorros Pero de razas pequeñas Como un beagle Exacto Tenemos por ejemplo La otra que está ahí Es para gatos sensibles Porque hay algunos gatos Que son muy sensibles Hay para gatos con pelo largo Para los animales gordos Bueno Toda la línea Y también para las enfermedades crónicas Como los problemas renales Intestinales Perfecto De piel Alergias Así que Royal Canin Puede entrar a la página de Facebook Royal Canin Uruguay Y ahí van a ver Todo Toda la línea amplísima Yo realmente Se las recomiendo De la misma manera Que recomendamos entrar a la página De los productos Para el lavado de dientes Exacto Exacto El laboratorio Birbac Ha desarrollado Un producto especial Para cuidarle La salud bucal A nuestros perros Y a nuestros gatos Y además Que se llama Acuadente Y además Birbac Sabés que tiene Una línea enorme De dermatología De shampoos De ampollitas Especiales Para los perros Así que yo les digo Ustedes vayan Y pregunten Por los productos Birbac El Acuadente Para la boca De los perros Y de los gatos Para el pelo lo mismo Para el pelo lo mismo Que no piensen Que por comprar Un buen producto Que sea de una línea De humano Ah bueno Pero yo le compro Bueno shampoo y crema No claro Y la gente se queda convencida De que compró el mejor No exactamente Pero es muy Este Riesgoso Utilizar los productos De humano En los animales Porque entre otras cosas Tienen perfumes Que les ocasionan Muchas veces Problemas de alergia De dermatitis Obviamente Entonces no Birbac Es un laboratorio Espectacular Gracias Quiero ver más chichitos Que me encanta Mira Hay algunos Ay mira esa cosa Que divina No digas que no tengan ganas De jugar con esto Para un cuarto Lo quiero de decoración ¿No es cierto? Esa panza toda larga Es como ¿Ves acordar Algunos de los dibujitos animados Esos que tienen De los gatos Esos medio como El grandote Cordote Queda muy gracioso eso Muy ¿Sabes lo que tiene Este juguete? ¿Qué tiene ahí adentro La panza? Tiene No Tiene una cosa Que se llama Catnip Ah Eso que dijiste La yerba gatera Yerba gatera Lo comentaste Exacto Exacto Que es un atrayente Para que el gato Se entusiasme Para jugar Y como que se encariñe Con el Aparte con el Con el Con el Con el juguete Bien Voy a mostrar este Que Eso lo quiero para Una mesa de luz Es muy divertido Tiene varias Este Varios yeitos Uno Bueno Las plumitas Que a los gatos Les encantan Después tiene Ese efecto vaivén Si Tentempiera ¿Cómo te decía? Tentempiera Tentempié Eso ¿no? Tentempié Tentempié Exactamente Y con Adentro con Cascabelitos Claro Que hacen ruidito Entonces realmente Sonajero Si Se pasan Horas jugando Mi amor Y Cleopatra le gustan Estas cosas Absolutamente Este Yo le lleve uno Cleopatra Piro Quedo loca Mirá Se escucha Se escucha Impresionante ¿Cómo no se va a escuchar? ¿Viste? Entonces el gato Juega con la plumita Y va escuchando el ruidito Cada vez que lo toca Le hace un ruidito Tiene un ruidito sutil Pero penetrante Pero para el gato Que además Recordemos Que el sistema auditivo De los gatos Es altamente superior Al de los humanos Ellos hacen como Un pequeño movimiento de oreja Y están captando Algo imperceptible Para la persona Yo quiero dar unos tips Para el juego Bien Que son muy importantes Primero No debemos Acorralar Al gato En cuanto a qué Ni siquiera para jugar Bueno Nada Por ejemplo Yo este no lo llegué a mostrar Pero Ves que Acá está enroscadito ¿No? Pero Esto es para jugar Jugar con el animal Ah El humano Juega con el animal Y entonces estimula Que el gatito Juegue con la pluma Bueno Cuando vayamos a jugar Tratemos de que sea En un espacio abierto Donde no lo acorralemos Al animal Bien Para intentar jugar Porque al final Va a ser peor el remedio Que la enfermedad Se siente estresado Que el animal se siente Claro Muchas veces estresado Y acorralado Y termina muchas veces Este Arañando Arañando incluso a la persona Bien Hay que Hacer una cosa Hay que tratar Dentro del juego Respetar al animal Obvio El felino Es un animal muy especial Que es bastante independiente Entonces Hay que jugar Sin acosarlo Hay muchas personas Que confunden Al gato con el perro En el sentido del trato Es como que La gente está bastante Más acostumbrada A tratar a los perros Que a los gatos El perro es un animal Muy acostumbrado A que Tú vayas A proponerle Todo el tiempo Exacto Que te acerques Que lo agarres Que lo toques Que lo traigas Bueno No pasa lo mismo Con el gato Tiene otros tiempos Tiene otros tiempos Y el juego Tiene que ser adecuado Pero es muy importante Que sí Que el gato juegue Y que hagamos Lo que los especialistas De comportamiento animal Decimos Enriquecimiento del ambiente Bien O sea Nosotros Tenemos un gato En casa Nos vamos a trabajar O a donde sea Y salimos Bueno Que le queden cosas Claro Que pueda utilizar Y que sea para él Exacto Para que pueda Realmente jugar Y entretenerse Ni que hablar Si el gatito es cachorro Pero también El gato adulto Necesita sus horas De esparcimiento Para tener Una psiquis Sana Equilibrada Y sana Totalmente Tiene que tener Su momento de descanso Donde se lo respetemos Su momento de juego Su momento de alimentación Me encanta Queda claro Parece que tiene que quedar Claro todo el mundo Y no A veces no se nota Tanto Que la gente Lo visualiza Esto que estamos hablando Claro que no A mi me pasa En forma muy frecuente Que vengan A decirme Ay yo ya no se que hacer Mi gato Me rompe todo Y yo les digo Bueno pero a ver Tienes juguetes No No le he puesto juguetes Bueno Empezá por No le he juguetes Es como un niño Es lo mismo Que a un niño Le propongas una vida De pequeño De adulto Y que no tengas Un cuarto colorido Un cuarto con cosas Que él pueda agarrar Exacto Entonces si el nene Después te rompe Una estaca Te agarra el celular Claro obvio Pero digo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Solo que con los animales Capaz que hay más desinformación Exacto Muchas veces Hay más desinformación Nada que ver Con lo que voy a decir ahora Pero me vino a la mente Yo soy así Quiero hablar Tres segundos En contra de la violencia física Contra los animales Ay ni lo diga Me amarga tanto Porque vos sabés que está No vos sabés que está incorporado Me pasó hace poco Una reunión social Que una persona Me contó Con total naturalidad Que le había pegado A su perra Porque se había hecho En un lugar indebido Entonces me dijo Ay no sabés lo que me hizo Y le di una paliza Como para que tenga Así Claro Entonces yo quedé Le digo Perdón ¿Le pegaste a la perra? Y la persona se sorprendió De que yo le preguntara Como alarmada De que si le había pegado A la perra Porque está como incorporado De que se puede Exacto Como hace muchos años A los niños Se les podía pegar Y los padres Le pegaban a la mitad De la calle Los cinturones Habían cuentos Terribles Terribles Bueno Hoy sigue pasando eso Con los niños Por suerte no O por lo menos Está penado por la ley Exacto La gente ya Viste Que se Tiene otra sensibilidad Exacto Con respecto al tema Y creo que si ves Por la calle Y pegarle a un niño Vas a intervenir Te metes Igual me ha pasado Con perros Que también me da gana De meterme Con la mano Por supuesto Yo me meto Me meto Y por supuesto Se acuerdan de mi familia No me importa Pero no importa Pero lo que si le quiero Decir a los televidentes Porque creo que Estos espacios Que tenemos Tienen que colaborar Con la educación De la población Obvio Entonces No se les puede Pegar a los animales Y dice No 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 El mando No tiene nada que ver Con la violencia física No Yo tengo un perro Que es absolutamente obediente Y nunca le puse Una mano encima Y yo le digo Amigo Anda tu cucha Y amigo va Y se acuesta Porque el mando La educación entra por otro lado Exactamente Este Bueno Y el otro día Cuando me pasó eso Dije Lo voy a mencionar Le voy a decir Perdón que no tenía nada que ver Con el tema de juego gato No, no Pero está bien Porque sabes lo que pasa A veces uno se entera De aberraciones enormes Cuando ya le hacen maldad De prenderlo Total Pero capaz una amiga tuya Una persona que vos decís Bueno, está instruida Es una persona que sabe Capaz con una naturalidad Dentro de la ignorancia también Esa Que se arrebata Por algo que le hace Le rompe un par de zapatos Que ama Y lo casca Y se queda contenta Porque ahora va a aprender Y no es la manera Y sobre todo eso Y lo cuenta Como si fuera Lo más natural del mundo La gente cuenta Que le pega al animal Como si Para que aprenda Como que eso enseñara Y viene y lo cuenta Adelante de una reunión social Y todo el mundo lo acepta Y vos te quedas helada Y yo quiero No Asustadísima Entonces Bueno, a ver si empezamos A incorporarlo Lo que hicimos con los niños Hacerlo con los animales Y bueno Y cuando hablamos En esta columna siempre Que también mezclamos al humano Porque digo Uno sin otro Nosotros no podríamos también Por supuesto Y de la misma manera Cuando cuidamos a personas Siempre hablamos Y recomendamos lo mejor Sí, por supuesto Y yo para eso Les quiero recomendar Un servicio de compañía Que se diferencia Porque todos los acompañantes Son enfermeros titulados Y eso marca Una diferencia increíble En el momento De elegir De llamar Para solicitar el servicio Y quedarnos tranquilos De que nuestro familiar O nosotros Tenemos el mejor cuidado Acompaña El servicio de compañía Que además Incluye servicio Odontológico Para toda la familia Y no por eso es más caro Llama y averigua Mira Cuando alguien muy querido Cae enfermo Se lastima Tu único objetivo Es dar apoyo Dar la estima Como Acompaña No hay Es el único sistema Que entiende Tu dilema Créeme No es igual Además de todo Lo que hace único A Acompaña Sumamos el servicio Odontológico gratis Para toda la familia Como Acompaña No hay Enfermeros Que te cuidan Te lo digo Es otra cosa Humedad Como hermano menor Había heredado Solo este buzo Clarísimo Más claro Echale agua Decían en mi pago Absolutamente Clarísimo Así es Gracias Gaby Bueno Nos estamos viendo La semana que viene Con otro temita Vinculado a nuestros queridos animales Será un placer Con temas vinculados A los animales Con recomendaciones buenas A tener en cuenta Para tu vida La de tu mascota O la de tu vida también Así que más que completa La columna de mascotas Y compañía De nuestra queridísima Doctora veterinaria Gabriela Iribarne Muchas gracias Nos vemos la semana que viene Y nosotros hacemos una pausita Y ya seguimos con Día a Día Juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!